Si que tal cuñado aquí una vez más EMK teniente señores si como no estamos en la final en la recta final del salón de la fama 2015 junio julio esta vez se enfrenta Sammy contra EMK Netskai nombre de que se va a acabar el mundo o de estúpido este y esta vez nos encontramos con con nuestros amigos comentadores este Zulfurs, Quakis, ah no Quakis va a jugar Femmick y Aren. Hola, Femmick presentate, que onda como estan, ay wey no mames que traiga el comentario, es traigo wey, bueno y esta vez este pues ya llegamos a la recta final este se esta peleando el campeonato de del salón de la fama Netskai puede ganar y se puede ir a bicampeonato o Quakis puede ser el siguiente, unas ¿Más palabras, Quakis? Mucha suerte de tu madre Uh, me dijo de la madre wey ¿La escucharon? ¿La escucharon? Sí, sí, wey ¿Netskai? No, no hay nada que decir, solo comentarios Uh, no, sí, 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 suscríbanse a mi canal por favor Ah, spam everywhere wey No es cierto, no A ver pues chavos vamos a comenzar el salón de la fama, suerte a los dos y que gané el mejor, vámonos a parte Tenga tu madre, tenga tu madre Mele Bueno señores, este, viéndolo de una manera, de una cámara realmente, este, cercana, los dos jugadores traen con quien ganar el salón de la fama Ah, en el pasado video, este, que se enfrentó Zulfurs contra Quakis, la verdad estuvo muy reñido La última partida, la última ronda, perdón, este, se fueron a empate y se la dieron a Quakis por el primer disparo Pero vamos a ver como les va, este, en este, en esta final Y vamos a ver, eh, la Quinella ganadora, ¿a quién le vas tú Femmick? Pues fíjate que yo he visto jugar mucho a Nesky por su, por su canal Y la verdad, Quakis también es muy buen jugador Y créeme que le voy a Quakis esta vez, le voy a Quakis Le vas a Quakis, exactamente Y luego, Aren, ¿a tú a quién le vas? A Quakis A Quakis A ver, ¿a tú a quién le vas? A Nesky, güey A Nesky A Quakis no por cagón, güey Toma, qué buen madraza le puso Ay, se la llevó, eh, qué buena de Quakis Ya ves, te digo, güey, o sea, el rey de los cagones, güey Bueno, aquí tenemos al primer ardido que perdió contra Quakis Porque también la cagué Ay, no más, güey Está ardido, está ardido No, yo perdí bien, yo perdí bien, güey Bueno, yo en esta le voy, ni más ni menos que a Quakis Este, se me hace una persona completa Así como tácticamente, como... Uy, lo bajó de una, güey Lo bajó de una, güey Puta, güey, me cayó a los cinco, güey Bueno, pero, este... Se está viendo un duelo muy reñido Y eso que vamos apenas en la primera ronda, ¿no? Este, vamos a ver qué pasa Y te dejo mi Femek Pues aquí estamos viendo a Nesky Que sale del respawn Vemos que está haciendo unas activas de... De Lancer Vemos que saca el humo Uy, le aventó muy bien el humo Pero Quakis, espero Uy, le dio el stun Va a pushar, va a pushar, pusha bien Uy, desgraciadamente ya le dio ahí dos toques Se puede hacer Se me va a llevar al Quakis, Quakis Le puede dar Uy, señor Pobrecito El Quakis se tragó las balas como una super esponja Y le dijo, no, espérate, toma Toma, exactamente Ya sé, se tragó la bala por las nalgas Yo qué sé, cabrón Vamos a ver A ver, la nueva comentadora Aren ¿Cómo te parece este match? ¿Qué tan cercano está? Bueno, yo digo que Vamos perfectamente bien, Quakis Y espero que gane Exactamente Eso es chingado Dile, dile que se lo chingue Que se lo chingue Uy, lo tumbó, güey Pues, güey Lo tumbó Oye, Quakis Te estoy diciendo, güey Desde que empezó a jugar La final Este, bueno Unos dos encuentros antes de la final Este Dominó muy bien los mapas Cuando le ganó a Flash Que es Vicious Realmente lo dejó Este Muy atrás ¿Por qué? Porque Vicious se le aventaba atrás Cosa que en el Salón de la Fama No habíamos visto con Vicious Y vamos a ver Qué pasa en la siguiente ronda A Zulfur Pues Neskis está quedando atrás Con un lance Pero ya sacó Nash Pero está hecho un popó Y ya lo mató Y lo hizo popó ¿Sabes? ¿Sabes lo que está pasando ahí? Y Zulfur Es que Neskis está confiando Como un encuentro de OG Y no lo es Realmente es GV Este Se aumentan las rondas Ajá Por lo pasado Por las reglas de ML Para poner un poquito de emoción Pero sigue siendo GV Y Neskis sigue intentando Sigue intentando Tratar Rondas de fuego Subirse a lápida Y atunar al otro Para poder coger fuegos Como le hizo Casi Exactamente De momento Uy Y lo dejó más Uy Y se fue Se fue echando para atrás Wey Pobre Neskis wey No aprendo bien lo que le enseñe Exactamente O arco para empezar a hacer algo Uy Uy reacción Ser esta vez campeón Y ya vimos que reaccionó Y ya fue por Digger Y ya fue por Digger Estúpidamente Estúpidamente Y le dijo No espérate wey Déjame más Yo digo que le puso sazón Al Al A la ronda Para que dijeran Y ya saben chavos Que si les gustó Este salón de la fama 2015 Junio Julio Los espero A que le den like Comenten Que les pareció Ay wey Hijo de si Y quien Que buena Neskis Y quien Y quien era su favorito En Que pasó Ah si Ay wey Omitan eso en el video Omitan ese video Como sale Aquí vemos que Que se está yendo A lo que es iglesia otra vez Aquí vemos que Neskis Intenta otra vez Volver a agarrar arma de mapa Ya vemos que Se intenta meter Está en la La pequeña cobertura Quahy ya sabe Donde está Muy bien Quahy se Determina muy rápido Sus movimientos Uy que perfecto humo A ver me arruinaron El pinche comentario Pero no hay pedo Aquí se Un fail Pero vamos a ver Que pasa Porque ya vi Ahorita que Neskis Le rompió su madre Al Quahy Entrando Ahí a Granadas Y vemos que otra vez Salen los dos jugadores Están jugando Este Ya un poquito más calmados Ya no están entrando tanto Y ya vemos que Fahy va a pushar Y aventa esa Granada Un poquito mal No latinó Y vemos que Neskis Corre como puta Como chulpo Yo no corrí wey Claro que no Eres bien bueno Gracias wey Te quiero Hijo de su madre Uy Los saludos eh Los saludos Pero vamos a ver Que tal opina Aren De este encuentro Pues Te digo que Ya ganó Quahy Neskis Por eso le tira Uy Uy Ya yo la tenía eh Exacto Porque me pica hielo wey Dale Ay Gran salto que dio Uy 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 Oye Ninguno de los Oye Ahorita mismo La pared está rojísima eh Se tiene que cuidar la pared Si le dan otra a la pared Ya se destruye Si wey Se destruye cabrón Se derrumba la mierda Uy buen humo De cuajís eh No la cagó De hecho el humo no Pero lo dije en esa forma Ah ok En forma sarcástica Perdóname No hablo yo El método sarcástico Uy le metió un vergal Y le lo mochó wey Le hizo la monja Que buen wall bouncing wey Que bueno Que buen wall bounce Si wey Yo le enseñé a mi hijo Nesky A hacer ese tipo de Cosas Oilo Y pues Dado que aprendió bien Ok Bueno Vamos a ver Que pasa Porque Neska Ya dijo Ni madres cabrón Que yo me voy a llevar El campeonato Del salón de la fama Otra vez Y vemos que entra Vamos a poner la cámara Húngara Mi querido Zulfurs Si Puedo Si Ponla wey Oye Aquí hay lo que puede hacer Nesky Haberse pegado Digo Cuajís Haberse pegado Y hacer el glitch Con la nash Se le dueñe un poquito Pero vamos a ver Que pasa Porque Lo que pasa Es tunear A este Nesky Ya que tiene un humo Y coger fuegos Y ya Tiene ventaja Con arma Exactamente Ya vemos Que los dos Están Dándose con Tómala Tómala Lo fue a sentar Pobrecito wey Pobrecito wey Me dio lástima wey Bueno Ay lo tiene Lo tiene más rojo Que rojísimo Ay cabrón Falló La rojo Uy Si lo atumbo Que buen Latigazo Que buen Latigazo Estamos a dos rondas De que Cuaji Se lleve la victoria La victoria del campeón Al pobre Nesky Le lleva una ventaja De medio Exactamente Como que ahora No traía las ganas Y vemos que Estos participantes Este Han llevado Sobre todas las rondas Y han jugado Demasiado bien Así que hay que darle Las felicitaciones A los dos jugadores Este Pero ya vemos Que Nesky Uy Usó el lado GB Uy está hecho Uy pero fíjate Que Ay no hombre Quedó muy rojo No hombre Wey Nesky Que está Ay No hombre Se la está llevando Demasiado Completamente fácil Yo diría Pero vamos a ver Si Nesky Puede sacar Cinco rondas O seis rondas O pueda sacar Este La partida completa Aunque Ya la veo Un poco difícil Porque Cuaji Se está dominando Muy bien el mapa Pero vamos a ver Que pasa Cuaji Ya está un poco feliz Ya vemos que está Festejando con sus Wall Y Nesky Se abrió demasiado Nesky se abrió demasiado Y esta puede ser La definitiva Y vamos a ver Que pasa Los dos Están tocados Uy se la llevó Quajis Se la llevó Quajis Tenemos Tenemos un nuevo Este campeón Del salón De la fama Esta vez es MK Quajis Espero y les haya gustado Este salón Este comenten Que les podríamos cambiar Que no les gustó Que no habláramos De la mamá de Zulfurs Que le tiramos mierda A Nick Floyd O que les gustó Para seguir haciéndolo Este Y aparte Pues darle gracias A nuestros comentadores Que nos ayudaron Y despidanse chavos Nos vemos hasta la próxima Pues bueno Adiós Y muchas gracias Y muchas gracias Teniente Por la invitación Y a Zulfur Y a Aaron Por haber estado aquí Echando el desmadre Un rato Y Aaron Bueno pues Espero que les haya gustado Y bueno pues Adiós Y se putearon Y se putearon a Neskis Y eso Chingame Me vale ver Que ganó Quajis Y ya saben Amigos Denle like Comenten Favoritos Ya saben Que sean originales Sean geniales Y hasta la próxima Bye Adiós